Música Las hinalas fueron retirándose una tras otra a sus dormitorios bajo el mar. Las aguas siguieron subiendo en silencio hasta tocarle los pies a Peter. Entonces vio algo que flotaba en el agua. Al principio pensó que era un trozo de la cometa, pero pronto descubrió que se equivocaba y era el ave de nunca jamás. Iba sobre su nido que le servía de barca y movía las alas con tonos de esfuerzo para acercarse a Peter. El ave le explicó a Gritos que por qué iba hacia él. Peter le preguntó también a Gritos qué estaba haciendo allí, pero ninguno de los dos entendía el lenguaje del otro. Quiero que te metas en el nido, pero estoy agotada y tendrás que nadar hasta aquí. ¿Qué es lo que estás ganando? Pedazo de imbécil, ¿por qué no haces lo que te digo? A Peter le dio la impresión de que se le estaba insultando, por eso contestó furioso. Eso no será esto. Entonces los dos gritaron a la vez. Cierra el grito. Pero el ave hizo un último esfuerzo, por llegar hasta la roca donde estaba Peter. Le puso el nido al lado y echó a volar. Esperaba que él comprendiera que le ofrecía su nido para salvarle. Peter por fin lo entendió. Agarró el nido y con gestos dio las gracias al ave, que reboteaba por encima de él. En el nido había tres grandes huevos blancos. Peter los tanteó pensativos. El ave tapó la cara con las alas para no ver lo que iba a hacer con ellas. Temía que las rompiera. En la roca había un palo clavado hacía mucho tiempo, en el que un pirata había colgado su sombrero. Peter metió los huevos en ese sombrero y los puso en el agua. La roca flotaba perfectamente. El ave de nunca jamás siguió dándole las gracias. Los huevos se habían salvado. Peter se metió luego en el nido, donde colocó el palo como si fuera un mastín. Y colgó su camisa para que hiciera de verdad. El ave bajó volando y se posó sobre sus huevos. Los dos se alejaron en dirección opuestas, dando gritos de alegría. Al llegar a tierra, Peter dejó el nido, en un lugar bien visible, por si el ave quería recuperarlo. Pero a ella le gustó tanto el sombrero que ya no quiso volver a su nido. Brendan, arrestada por las cometas de un lado a otro, llegó a la casa subterránea, casi al mismo tiempo que Peter. Pronto llegaron los otros dos niños, y todos tenían una aventura que contar. Después de Peter salvar a la princesa India en las lagunas de las sirenas, los pieles rojos se hicieron amigos de los niños. Todas las noches se quedaban a vigilar su casa, por si los piratas atacaban. A Peter le llamaban el gran padre blanco y se inclinaban ante él el señal de respeto. Llegó la noche que todos recordarían como la noche de las noches, por todo lo que pasó. Para saber la hora en la isla, había que encontrar el cocodrilo del reloj en el diente, y luego quedarse cerca hasta que son unas y más horas. Peter salió a buscarlo aquella noche. Cuando regresó, se sentó con Wendy junto al fuego. Peter la miraba algo inquieto, parpadeando como si no estuviera segura de si estaba despierto o dormido. ¿Qué pasa? Peter. Es mentira que yo sea el padre de los pieles rojas, ¿verdad? Claro, es mentira. Es que ser su padre me es sentirme también. Peter. Peter, ¿qué sientes por mí realmente? El cariño de un hijo, Wendy. Me lo figuraba. Y fue a sentarse a otro extremo de la habitación decepcionada. ¿Qué rara eres? Y Chigidia es como tú. Dice que quiere ser algo para mí, pero no es mi madre. No, claro que no. ¿Y qué es entonces? Una dama no puede decirlo. Muy bien. Llama a los días a la campanilla. Entonces, campanilla, que estaba escuchándolo todo desde su pequeña habitación, dijo una palabrota. A lo mejor, campanilla, quiere ser mi madre. ¿Qué burro eres? Casi estoy de acuerdo con ella. Mientras tanto, los niños no paraban de cantar y bailar. Juegaban a fingir que se asustaban de sus propias sombras. No sabían que en una sombra de verdad pronto les caería encima y les harían temblar de miedo. Por fin, cansados de tanto bailar, se metieron todos en la cama para oír el cuento de Wendy. Aquel que tanto les gustaba el cuento que Peter odiaba. Cuando ella empezaba a contar ese cuento, él se iba de la habitación y se tocaba los ruidos con las manos. Y esa vez hubiera hecho lo mismo. Quizás todavía vivirían en la isla. Pero precisamente esa noche, Peter se quedó sentado en su tabulete. Escuchad. Había una vez un señor. Me gustaría más que fuese una señora. Y a mí que fuese una ruta blanca. El señor se llamaba señor Darlín. Y ella era la señora Darlín. Estaban casados. Os imagináis que tuvieron... Ratas blancas. Tuvieron tres niños. Esos tres niños tenían una niñera que se llamaba Nena. Pero un día el señor Darlín se enfadó y la mató en el patio. Y por eso los niños se escaparon volando al país de nunca jamás, donde están los niños perdidos. Quendi, ¿se llamaba Tótrez, uno de los niños perdidos? Sí. ¡Hurra! Estoy en un cuento. Silencio. Ahora quiero que penséis en lo que se hicieron los padres al ver a sus hijos y se habían escapado. Pensad en las camas vacías y en lo que significa el amor de una madre. El protagonista de nuestros cuentos sabía que la madre dejaría siempre la ventana abierta por sus hijos volvieran. ¿Volvieron alguna vez? Ahora echamos un vistazo al futuro. Han pasado los años que en esa señora que se baja del tren es el Ada Wendy. ¿Y quiénes son los dos personajes que la acompañan? Hechos ya unos hombres eran John y Miquel y son ellos. Mirad, ahí está la ventana que sigue abierta. Y los niños volvieron hasta su mamá y a su papá. Hace mucho yo también creí que mi madre me dejaría siempre la ventana abierta. Estuve fuera de casa muchas noches y un día regresé volviendo. Pero me encontré la ventana cerrada. Mi madre se había olvidado de mí. Y en mi cama había otros niños dormiendo. Wendy, vámonos a casa. ¿Sí? Peter, al oír aquello, fue a esconder a su árbol. Pensaba que la culpa de todo la tenían los adultos. Y contra ellos lanzó sus amenazas. No la dejaremos marchar. La haremos prisionera. Se acercaron a ella con gestos amenazadores. Wendy les pidió a Towell que la ayudara. Si alguno de vosotros se porta mal, con Wendy lo apuñaron. Los demás retrocedieron. Entonces volvió Peter. Wendy. He pedido a los que de Rojas que te guíen a través del bosque para volver a casa. Volar te cansaría mucho. Luego Campanilla te llevará por el mar. Los niños contemplaban muy tristes a Wendy. John y Mitchell estaban a su lado. Si queréis venir conmigo, haré que mis padres os adopten. Wendy les dijo a Peter que se preparara. No, ya no me voy contigo. Para demostrarle a Wendy que no les importaba que se marchara. Se puso a caminar tocando alegremente la flauta. Podrás encontrar a tu madre. Hacía mucho tiempo que Peter no echaba de menos a una madre. Pensaba que ya no la necesitaba. No, no. A lo mejor dice que soy muy mayor. Yo lo único que quiero es seguir siendo un niño y divertirme. Wendy les comunicó a los demás la decisión de Peter. Ellos se quedaron mirándole muy sorprendidos. Por un momento temieron que si él no iba, tampoco les dejaría marcharse a ellos. Si encantáis a vuestras madres, espero que os gusten. ¿Te acordarás de cambiarle la ropa a Peter y de tomar la medicina? Sí. Peter llamó a Campanilla para que les guiara. Campanilla voló hasta el árbol más cercano, pero nadie le siguió, porque en aquel momento los piratas empezaron a atacar a los pieles rojas. Peter Pan cogió su espada. En sus ojos brillaba el ansia de la batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!